Son 2 dólares Pero en este show no saquen la polla, ¿no? No, en ese nombre que era broma Ah, bueno Pues hay que terminar colocar todo en la caja porque madre No te preocupes Yo lo único que el show lo hago a nombre de José Couso Ah, ¿José qué? José Couso Famoso cómico antiguo de Tucson Yo de John Farr López No ponemos nuestros nombres Estoy sintiendo miedo, ¿eh? Son curiosos, pero... Pero yo también siento miedo Cuando hago de brasileño en mis shows Quiero que me apoden como fentanileño Ah, que eres brasileño No, no soy brasileño Hago de brasileño Hago un show estigmatizando a la raza brasileña Tocamos el electrocumbia Sí, los shows Aquí en vivo no Sería muy caro que tocásemos electrocumbia aquí en este local No, imagino que caben nuestros bártulos No, no Por la puerta Habría que quitar también esas mesas de ahí Esperar que estoy teniendo un problema un poco... Vale, vale Me pago un tirón en el cuello, a mí me pasó una vez, ¿eh? Pero tirón, ¿eh? Cero, necesito que... ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Me voy a comer un filete aquí, ¿eh? Pero... Tranquilos, que esto es de la competencia Oye, ¿cómo que de la competencia? Sí, somos trabajadores del elixir bar a tiempo parcial Oye, pues... Pues... ¿Qué quieres que te diga? Pero... Si... Trabajáis ahí, venís a comer aquí Hablan mejor de nosotros Que otra cosa, ¿eh? Es que... Es que... Yo me aferro a las raíces latinas Pero es momento de ser sinceros Venimos aquí porque yo estoy enamorado de ti Sí De hecho se ha puesto el pelo blanco por ti Y este aspecto es por ti Cero, desde el primer día que entramos Y hackearon a una persona Le gustas De hecho... Saca el anillo, pídselo ya Lo he traído ¿Cómo que no lo has traído? ¿Se te ha olvidado el anillo? Sí, tío Sí, tío Se te ha olvidado el anillo Si es que no puede ser No puede ser Así son Me acaba de romper la sorpresa, tío Igual que ayer se le ha roto la camiseta ¿Pero qué problema tienes con mi camiseta? Ella está con la camiseta, ¿no? ¿Se te ha roto? ¿Se te ha roto, no? ¿O la has roto tú? No, me la he comprado así, la verdad Pues espero que te hayan cobrado menos ¿Por qué? Está de moda llevar... Así... Mira, yo me compré unos pantalones rotos Y les dije... ¿Qué es esta puta mierda? ¿Devolverme mi dinero? ¿Esto está roto? Me dijeron... No, es que se llevan así Le dije... ¿Cómo se van a llevar así rotos? Sí, pero luego le rompes el culo al otro, ¿no? Según llegué a casa, mi abuela me los cogió Y me hizo un apaño... Puta madre, ahí Me los cogió enteros Has dicho una cosa muy fuerte, ¿eh? ¿El qué? No, no, he dicho que me los cosió puta madre, no muy fuerte No, 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 tú no Ella... ¿Qué ha dicho? Nos ha acusado de sodomía ¿Cómo? Sí, 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 sí ¿Te vamos a tener que juzgar bajo las leyes neomasónicas? ¿Y cómo se hace eso? No quiero saberlo Pero sí, por si te lo preguntaba, somos del club de la sodomía Yo sé que estoy teniendo una sodomía, dame un segundo Eh... ¿Conocéis... El caso del... Juicio neomasónico A un... Ex-influencer europeo Conocido como... El palancuela Reconocido arduamente en toda Europa, cierto es Sí, pero no, no me refiero a él Me refiero al que fue... Ejecutado públicamente Llamado Chiquibay Cierto ¿Quién iba a pensar, eh? Que... También te digo, se... Se veía venir Se veía venir Eso fue en uno de... En una de las primeras logias neomasónicas Allá por el... No sé... Dos mil... Treinta o cosa así fue Quiero decir que en cuanto cumpliesen la mayoría de edad iban a matarlo Creo que os lo he dado todo Ni había nacido cuando ajusticiaron a ese sodomita ¿Habéis mirado que esté todo bien en la caja? Eh... Tiene que haber dos tacos, dos nachos y dos... Si hay por aquí... La casa de la carcasa, por aquí Eh... Pues... ¿Qué? Sí, ya han pagado, ya han pagado Ah, vale, vale Las casas de la carcasa, es que mira, pasa una cosa Y es que se metieron en problemas legales, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces lo cerraron porque se conoce que... Eh... Hacían carcasa pero de forma ilegal, ¿sabes? Hostia... Tenían abuelitas trabajando en ello Hombre, y los pareces eran desorbitados, eh? Sí... Ya te dije que esta ciudad es curiosa Sí, sí, hostia, ahora me cuadra todo en mi cabeza Pero no, no está abierto, no está abierto ¿Alguna vez habéis probado a meter un hamster al microondas? Eh... ¿Por qué? ¿Qué? No, no, pregunto, es una pregunta random Pues no, no, no lo haría ¿Cómo romper el hielo, no? O sea... ¿Alguna vez habéis metido algo en la cafetera? ¿Sabes qué pasa si metes un hamster al microondas? No quiero saberlo Sé lo que pasa, pero no sé Que tienes un plato peruano, puta madre ¿Qué pasa? No, no, ¿qué pasa? Dilo ¿Y si lo enciendes? ¿Cómo que si lo...? El microondas Se la concluye Ya no vale Lo peor es que lo estaba pillando yo también No, no lo pilles, hombre, solo mételo Te voy a preguntar ahora qué pasa si metes un huevo en el microondas, pero ya... Pero ya el truco... Ya el truco os ha revelado Me voy a la cocina, porque madre Creo que acabamos de fabricar un chiste machista automático O sea, ha sido muy random Pero... Fuera de aquí, ya No, 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 estoy proclamando el machismo como entidad, no como persona que lo ejemplifique, eh Verás Machista, racista, especista y neoliberalista Hemos hecho un humor de hombres heterobásicos y la mujer ha dicho, yo me voy a la cocina, quiero decir Es que aquí es el único sitio, más o menos, ahora mismo, que tengo para esconderme, ¿sabes? Sí, eso es verdad Eso es verdad Eso o la calle O sea... Que por cierto, un fallo arquitectónico, que el baño esté fuera Pero bueno... Opino exactamente lo mismo, las cosas como son A mi me dijeron que así me podía dar el aire mientras iba... ¿Habéis probado a desplazarlo adentro? Eh... Quizá con un punto zip podéis comprimirlo y meterlo Súper verdad, eh Hostia, el humor que manejas hoy es incluso... Que ya te lo he dicho, que somos cómicos Sí, sí, se nota, sí, sí, sí ¿Cómicos? ¿Es ofensivo? ¿Se dice? Es que no, ¿por qué? O sea, a ver, es que es humor... De hecho, ¿qué sabes? Nuestra gente va a los shows Básicamente para que le insultemos sutilmente ¿Es humor bosnio? ¿Sutilmente? Sí Bueno, a ver... Este humor se empezó a hacer en las repúblicas bálticas Allá por el 2030 Fue una novedad Es cierto que en su momento había un restaurante Que literalmente la gente pagaba porque le tratasen mal Sí, algo así Como el BDSM, pero del humor Exacto Aunque en ambas te puedes reír Y llorar, claramente Ahora no es lo mismo que te aten Y te pongan un traje de cuero Y se pongan a darte latigazos A que te llamen cara castaña A que te llamen cara castaña, efectivamente Yo preferiría lo de los látigos, pero que hay gente que prefiere lo de las castañas Madre m... Creo que no quiero seguir escuchando Vaya tela... Bueno... Bueno chicos, necesitáis algo más Os lo estáis pasando bien Sí... A ver, curioso es cuanto menos Yo me tengo que ir, la verdad Que tengo pilates Es verdad Yo tenía yoga Creo... Yoga, yoga Vamos Kari, que llegamos tarde Nos vemos chicos Adiós 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 Estamos solos en casa Me pedo mucho Me agrede Oh no, lo ha visto por la ventana Bueno voy a ver ¿Dónde está mi chochito? Que acaba de entrar aquí dentro ¿Quién? Mi chochito de frambuesa Dime, ¿qué necesitas? ¿Dónde está mi chochito de frambuesa? Acaba de entrar aquí Uy No sé a qué le he dado, pero vale Eh... Se ha ido por la puerta de atrás ¿No? ¿Está escondido aquí o qué? Sí, sí, ha ido por allí, creo Voy a por él Corre Eh, 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 que está cerrado esto, espérate A ver, guarde la... Por favor Está loco, está loco Hostia, pero no te pongas en la puerta, chico Está loco, está loco Está loco, está loco Escúchame ¿Y si te abro la... la puerta de atrás? Que no, que no Es que... es que a veces se le va la... se le va la neura, ¿sabes? A ver, voy a salir a ver qué tal Yo... yo te abro la puerta ¿Dónde estás? Yo te abierto la puerta, tú puedes salir por el lateral si quieres El que ha dicho dónde estás... Guarda... 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 guarda el arma, por favor Vale, vale, perdón Creo que... la próxima vez que vuelva estaré recubierto por su sangre Ay, no digas eso No, es broma, es broma Todo esto es una representación actoral También lo hacemos en el show Vaya... Si es que... si es que... todo... todo... todo show, wey Sí, 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 ya lo he notado De hecho, esta vestimenta es show Todo es show Sí Yo realmente entro en calzoncillos al escenario ¿Que os deis por culo también eso? Bueno... Depende del día No está científicamente comprobado que ejerzamos relaciones bucofálicas Vaya... Por el momento Dicen que nunca digas nunca Ay... No, oye... que... pues... Bueno, tengo aquí un compañero que también si queréis algo con él... No, no, no Yo de momento no me he pasado al otro bando Pero... pero no lo descarto, claro Nunca digas nunca Te está diciendo... Cero, te está diciendo... nunca digas nunca, eh Claro... es que quien dice nunca... es que se ha cerrado en banda Yo es que estoy bastante bien solo, la verdad Yo... no, no tengo tiempo para esas cosas, ¿sabes? Tú tienes un Satifier en el cajón de la mesita de noche ¿Es cierto eso, Ted? Sí Que yo sepa no, pero vamos Pues mira bien, porque igual te lo he acordado yo O no, yo soy estremeño ¿Eso qué significa estremeño? Macho ¿Nos vamos ya? ¿Por qué? Es que... ¿qué vamos a hacer fuera de aquí? Si aquí tenemos dos personas con las que conversar y traumar Yo tengo que asesinar a una persona Uy... Oye, hay muchas cosas abiertas Está... el Dragon Clause, esos no, que te ponen pájaros en la sopa Son majos los... Neon Dream, no he ido nunca Elixir Bar, he ido demasiado Badolack Mega Building Me cachean antes de entrar Bala Dorada, el mejor restaurante de comida mexicana de... Todos los santos La verdad es que el combo está de puta madre Igual a ti Da igual, vámonos, ¿no? Vamos a dejar a esta gente tranquila haciendo su trabajo Vale, perdón, me estaba mandando algún mensaje Sí, además, yo un poco... No, no tendré... Tendré que... Moverme de aquí, así que sí Sería lo suyo que cada uno hiciésemos nuestras cositas Y demás Cero Dime ¿Tú tienes ascendencia esclava? No sé si contestar Yo por el pelo blanco, no, 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 por el... No sé siquiera si contestar, sinceramente No, no, pregunta seria ¿Sois hermanos? No Son amantes Mucho menos que hermanos Madre mía Es decir, probablemente Primos segundos por parte de tío abuelo Sí, claro, tenemos la misma cara, no te jodas Hombre, te pareces A ver, si es verdad que en el pelo... Sí, soy japonesa y él... Konichi wa ¿Tú eres japonesa? Ajá Sí Y yo le pongo El otro día había un japo... Que empezó a decirme... Arigato gosaimas Cada vez que le ponía una factura, que yo decía... Joder, me está agradeciendo ponerle factura Arigato gosaimas Y hacía gestitos Yo no lo sé, yo no... O manejo... Bueno, gente ¿Habláis japonés vosotros? ¿Pero cómo coño voy a hablar japonés? Yo hablo ruso A ver, dime algo Davai Vamos Privet ¿En serio? ¿Dime una frase? No, no sé decir frases He dicho que sea ruso No que sepa decir frases rusas Yo sé decir algo en polaco y en rumano Solo A ver... ¿Sabes ahora también polaco y rumano? No, no, pero... A ver cómo suena Ahora dice cualquier cosa y ya está Y ya se rama fue suiche Eso ha sonado demasiado rumano Eso es polaco Rumano es... Nufurbesk limbatá Y también sé decir... Bueno, sé hablar peruano Chutape Es una lengua muy antigua ¿Cómo? Es una de las lenguas más antiguas del mundo Yo sé hablar portugués, eso sí Te falta catalán Te falta catalán Pues hablo un poco de catalán ¿Pero tú que no hablas? Yo lo que no hablo... ¿Qué no hablo? Eh... Guanche, por ejemplo Ah No sé ni de dónde es, pero... Hombre ¿El Guanche? El Guanche, Guanche Es un país europeo Pequeñito Suena como el mexicano, eh o algo así Sí Es... ¿Nos vamos ya o no? Que tengo pilates y llego tarde por tu puta culpa, tío Vámonos Adiós, eh ¿Has cogido el balón y los balones medicinales? ¿O no? Se supone que los tenías que coger tú ¿No tendréis un balón medicinal por ahí, no? Pues hombre, a ver, la verdad es que no Y... ¿Pesas medicinales? A ver, a lo mejor si vais al parque encontráis algo No, hombre, no Que ahí mea la gente Es vuestro baño, el parque, prácticamente Oye, pero... Venga, nos vemos Ok, venga, hasta luego Perdón, no me he acostumbrado Oye, pues ha funcionado A fin Pues ha funcionado O sea... Pues sí El próximo día lo hago otra vez No... Vale, voy a hacer una llamada, ¿vale? A lo mejor te vienes conmigo a un recado Tengo... ¿Qué? Eh... Tengo que hacer una llamada A lo mejor te vienes conmigo a un recado Ah, vale Sin problema Muchimoji Buen día Vale, eh... ¿Estás en el restaurante? Eh... Firmativo Vale, ahora... Ahora me paso, ¿vale? Que... Es que... He tenido un reencuentro Que no me esperaba Y... Y... Estaba... Ocupado No hay problema Tómate tu tiempo Estaré bastante por aquí Vale, sí No... No tardaré más de 5 o 10 minutos De todo el modo Perfecto Pues aquí nos vemos, camarada Venga Hasta ahora Hasta ahora Chao Vale Vale Te vienes conmigo al Dragon Club Eh... Espera, vamos a cerrar y esas cosas, ¿no? Sí, sí, vamos a... Vamos a cerrar, pero... Por eso te digo, en plan... Esto está cerrado Que me llevas al Dragon ese... Bueno, a ver si te quieres quedar... Aquí... Y... No, 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 no... Tengo miedo Pues eso, voy a cerrar las puertas A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... No, no... No, no, no... No, no... No... No, no... Y si te quieres... Muchas cosas de golpe Y si te quieres pillar un ramen o algo, también puedes Ah, vale Sí, espérate, que como... Tengo que aprender a pagar y esas cosas, ¿no? Eh... Te enseño en el proceso, no te preocupes Vale Vale